¿Cómo se atrae o se retiene el talento? Yo creo que incluso la retención de talentos es incluso más difícil que incluso atraer. ¿Dónde se encuentran esos perfiles que vosotros demandáis? ¿Dónde los encontráis? ¿Qué competencias específicas consideráis que deben tener esos perfiles, esos expertos? Bueno, empezamos por Javier. Como he dicho, Javier es director de Marketing y Comunicaciones de Sécure y Solución de GPV. Es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y director de Seguridad Privada para la Secretaría de Estado de Seguridad. Con más de 22 años de experiencia en ciberseguridad, es profesor del Máster de Ciberseguridad y Privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Javier ha realizado diversas publicaciones, como el Ciberdiccionario, numerosos artículos y ponencias relacionadas con la ciberseguridad. Y ha sido el creador de los grupos de LinkedIn Ciberseguridad Entendible y Transformación Digital Entendible. Muchas gracias. Gracias a ti y, por supuesto, gracias a la organización por hacer un hueco a GMV. Yo estoy encantado y muchísimas gracias a la audiencia, el que me preste un poquito de su atención. Y si tenéis tentaciones de evadiros con el teléfono móvil, pues no hay ningún problema. Me metéis en LinkedIn, me buscáis, buscáis el grupo de ciberseguridad entendible. Ya somos 1.200 miembros en el grupo y el espíritu que tiene tanto el grupo entendible como todo lo que hay alrededor del concepto entendible, pues es algo que ya se ha mencionado aquí y que yo soy, vamos, un firme defensor. Y es que los profesionales de la ciberseguridad nos tenemos que hacer entender. Tiene que ser una cosa que tiene que venir desde nosotros. No tenemos que esperar que ahí fuera se nos comprenda, se nos entienda, ni muchísimo menos, sino tenemos que ser nosotros. Yo veo dos problemas fundamentales de los que se abusan en el sector de la ciberseguridad. Primero es el del mensaje de miedo. El miedo paraliza, pero como siempre estamos hablando de amenazas, de ataques, tendemos a abusar del miedo y a utilizarlo como una coletilla. Y el segundo es el abuso de los tecnicismos. Entonces, cuando al otro lado tienes a alguien que ya le ha dicho cuatro tecnicismos, pues simplemente desconecta. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer atractiva la ciberseguridad a cualquier colectivo de la sociedad si los propios profesionales abusamos del miedo y encima abusamos de los tecnicismos? Al otro lado, pues nada, apatía y parálisis. Así que ya el lío está servido. Mi compañía GMV, nosotros nos postulamos como un prestador de servicios. En el terreno de la ciberseguridad, estamos operando desde el año 93. Tenemos oficina concretamente en Sevilla. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para, digamos, atraer, enamorar al talento? Pues primero ofrecer una trayectoria sólida de nuestra compañía, unos números bastante, digamos, potables para ser una empresa española. Más de 2.000 empleados a nivel mundial, más 100 millones de facturación, presencia en 10 países, o sea, que está bien. Pero bueno, esto digamos que son números, ¿no? No me puedo comparar con otras compañías que están aquí en terreno de los números, pero yo sí puedo decir que mi compañía es humana. A mí me lo ha demostrado muchas veces y creo que esto ahora mismo es un valor bastante interesante. Y segundo, nosotros tenemos que enamorar al tracto con los proyectos, con los proyectos. Para los proyectos de ciberseguridad. Ya puedo mencionar dos. El primero de ellos fue la adjudicación del mayor contrato de la industria espacial española el año pasado, que fue la operación y el mantenimiento de los centros de control de la constelación Galileo en la Agencia Europea del Espacio. Las magnitudes del contrato son enormes. Una dotación de 250 millones de euros. La parte de ciberseguridad es el 30% de todo el proyecto. Estamos montando una unidad específica de más de 350 personas a nivel europeo y creo que tiene la suficiente potencia como para atraer a ese talento en ciberseguridad que estamos demandando. Y el segundo es una adjudicación que nos ha hecho BMW en este verano, en el que para su próximo vehículo autónomo vamos a co-desarrollar con ellos todo lo necesario para el posicionamiento preciso de los vehículos, en el cual vamos a introducir ciberseguridad y privacidad desde el diseño. Otra de las cosas que siempre se está demandando, bueno, pues no está todo perdido. Es decir, se pueden dar esos pasos y a mí me resultan dos proyectos impresionantes. Tanto para nuevo talento como para talento existente o talento con experiencia, ¿no? Porque siempre hablamos de los recién salidos de la universidad y, bueno, yo creo que necesitamos dotarnos de mucho más. ¿Cómo estamos nosotros abordando, digamos, nuestros servicios? Y voy a tirar un poquito de chuleta. Y que responde a qué te puedes dedicar en ciberseguridad ahora mismo. ¿Conocéis el NIST? Bueno, pues tiene lo que es publicado el Cyber Security Framework, en el que, de una manera muy esquemática, hay cinco actividades fundamentales en ciberseguridad. Para cada una de ellas se necesitan hard skills y soft skills. A mí me hace mucha gracia, porque no entiendo por qué se divide entre hard y soft, porque parece que el hard es mejor y el soft es menor. Ahora mismo las empresas como la nuestra estamos como locos por encontrar talento con unos soft skills bastante agudizados. Permitidme, muy brevemente, por el tiempo que tengo, que voy a pasar por estas fases del NIST y voy a decir cuáles son las hard y los soft skills que una empresa como la nuestra necesita y yo creo que el todo sector necesita. La primera de las fases es identificar, es decir, es gobernar la ciberseguridad. Aquí el perfil más demandado es el CISO, el Chief Information Security Officer. Para ser CISO hace falta muchas cosas, sobre todo experiencia, muy buena capacidad de gestión. Como hard skill yo creo que no es necesario que sea técnico en ciberseguridad, a veces es hasta contraproducente. Y como soft skill yo le considero un negociador nato y un experto en comunicación. No valen los CISOs que se lamentan de que su empresa no le hacen caso, no le dotan de la partida presupuestaria necesaria y que parece que predican el desierto. Evidentemente eso ocurre, por supuesto, pero el CISO tiene que ser el primero que rompa esa dinámica. La segunda gran actividad es la de proteger, es decir, ya una vez que ya tienes gobernada la ciberseguridad, ya sabes qué controles de ciberseguridad tienes que aplicar en tu organización, pues bueno, pues vamos a implementarlos. Aquí la componente tecnológica es muy importante, es capital. Donde ya aparecen ya los ingenieros, los informáticos, los telecos, etc. Es normalmente lo que se requiere, como hard skill. Pero, ¿cuáles son las soft skills? Pues trabajar en equipo, tener empatía. Cuando tú estás en una entrevista y te vienen candidatos, estos soft skills realmente las sabes identificar, porque te pueden venir currículos muy buenos, pero si no es capaz de explicar adecuadamente, si no tiene empatía, etc., pues ya inmediatamente lo descartas. Esto luego, a la hora de trabajar, pues muchísimo más. La siguiente gran actividad es la de la detección, es decir, las medidas de ciberseguridad que están implementadas, pues el chequear que funcionan adecuadamente. Aquí el perfil más que siempre aparece es el del hacker. Bueno, las hard skills del hacker son imposibles de tipificar. Bajo mi punto de vista son perfiles bastante curiosos de gestionar, pero una vez más necesitan soft skills. Como por ejemplo, el ser capaz de no transmitir miedo y el ser capaz de empatizar una vez más con el cliente. Un ejemplo, hacer un diagnóstico de ciberseguridad en un entorno industrial o eres capaz de ganarte a la que estás entrevistando para conseguir la información o olvídate. No importa lo buen pentester que seas, no vas a conseguir nunca esa información. Y ya por último, la última gran fase, bueno, hay dos más, que es la parte de responder y de recuperar. Me centro en la de responder, y además ha salido antes. Responder significa, bien, ya hemos sufrido un ciberincidente, pues cómo, digamos, qué medidas adoptamos para restablecernos cuanto antes. Bueno, pues aquí aparecen los centros de respuesta antiincidentes y aparece sobre todo la palabra inteligencia. Aquí, ¿qué perfiles aparecen? Bueno, pues ya aquí hay un poco de todo. Criminólogos, psicólogos, analistas forenses, también bastante variado. Soft skills, pues imaginaros el pensamiento lateral, el no verlo obvio. Y el caso de la persona que dirige este tipo de centros, pues no es nada fácil gestionar a un grupo multidisciplinar, porque los grupos multidisciplinares no se gestionan solos. Por lo tanto, este tipo de habilidades, tanto hard como son, son totalmente demandadas. Y mi empresa es un ejemplo. Más de 200 vacantes tenemos publicadas siempre, de las cuales el torno a las 40 son de ciberseguridad. No nos lo podemos permitir. Así que, veniros a GMV, que allí tendréis un muy buen futuro profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias. Gracias.